Unidades prorrusas toman el control de la base de la marina ucraniana en Sebastopol. Con mucha tensión pero sin disparos, grupos de hombres armados, miembros de las llamadas fuerzas de autodefensa prorrusas, han irrumpido este miércoles en el cuartel general de la armada ucraniana, en Sebastopol, instalación que los soldados ucranianos han terminado por abandonar. Con esta acción las tropas prorrusas tienen bajo su mando la práctica totalidad de los recintos militares de la península de Crimea en el Mar Negro. Por otra parte, la policía ha detenido a un supuesto francotirador como presunto autor de la muerte de un soldado ucraniano y de un miliciano prorruso, hechos que tuvieron lugar el martes en Sinceropol. Según la televisión rusa, el detenido sería un joven menor de edad, originario de la región de Lyubov, ciudad del oeste de Ucrania. Algunas fuentes afirman que podría pertenecer a un grupo internacionalista ucraniano. La situación sigue siendo muy confusa, aunque las banderas rusas van sustituyendo a las ucranianas.